Se reúne con maestros universitarios y empresarios en Nuevo León. Claudia Sheinbaum, aspirante en el proceso interno de Morena, sostuvo una reunión con 400 académicos e investigadores de universidades públicas y privadas y con empresarios de Nuevo León en eventos separados. La ex jefa de gobierno de la ciudad reconoció que sí hay gente que está en contra del partido y del movimiento, pero lo importante es que el diálogo exista. Señaló además que las salidas de varios aspirantes del bloque opositor antes de iniciar la contienda electoral solo refleja un autoritarismo y antidemocracia. Afirmó que en Morena no habrá rompimientos porque es democrático, contrario a la oposición.